Hey, hola peña, ¿qué tal? Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en Kit Hallow Plataformas, plataformas precisos en 2D y con varios personajes diferentes me parece Vamos a ver, esto creo que con mando, si hay plataformas tiene que ir con mando Ya está todo configurado bien Editor de niveles, no sé si habrá de niveles de la gente ya por aquí Tiene un precio de menos de 10€, no está mal Training, create a level, my hours, my levels, recommendations O sea que no hay un modo historia, directamente sale lo que crea la gente o... Está un poco alto y eso que la música no, ¿sabes? Un poco alto todo, eh güey, venga va A ver qué hago My levels, no, yo no he creado ninguna si no saldrían aquí abajo Mis premios, no aguas, nada, create a level, no tengo ganas pero... Os lo enseño, custom search Custom search, pero es que eso no me pone el training, yo no quiero training, quiero entrar de golpe, ¿no? Esto es todo de entrenamiento y si quiero yo una level que no sea training, no hay Custom search, a ver, si pongo custom search De todo, 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 buscar Eh, que hay, sí, míralas Ahí va a estar, ahí, hay una, a ver Uno, tres, cuatro, cinco, seis Uy, no hay 10, eh Hay 10 más o menos, no hay muchas, ¿no? A ver, me pone next arriba Ah, amigo 10 de 249 páginas Hay un huevo, yo no sé si... Ni quiero que la gente haya hecho tantas El juego no es tan antiguo O ya vienen hechas de serie o... O la peña sí que ha hecho mucho Offline levels No hay Son online Vale, si digo, voy a crearme una... Mucha gana no tengo, eh, de crear, pero bueno No sé ni cómo cojolo de arriba Ajá Estoy en blocks Bloques diferentes No, dice esto rojo, va Como lo pongo, ¿eh? Buf Y cosas y más... No, no voy a crear ninguna Que le den No sé ni cómo van los botones Quita, déjame salir, cabrón Mira, lo he puesto Anda, ahora sí Ay, 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 ay Ti, 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 ti Para hacer una pantalla hace mucho... Hace... Hay que trabajar aquí Hay que trabajárselo Crea tu pan... Tu... Tu level Crea tu level Crea tu level Ay, casi no sé salir de ahí Es complicado Vamos a ver Entrenamiento ¿Qué más da? Bueno, va Venga, entrenamiento Frank Tenemos varios personajes, ¿vale? Este es Frank Frank Frankenstein, claro ¿Qué más? Ah, rompemos aquí Uy, uy, uy ¿Quién ha hecho esta pantalla de mierda? Muy bien, Frank Parece Mario Bros un poco, ¿eh? A mí no... Vale, plataforma en 2D Entretenido, hombre Entretenido Eh Me han hecho una copia Bien La puerta Eh No me voy por ahí No entiendo Hay que cogerse esto Paquete, paquete Ahora, ahora sí Se ha abierto la puerta Entrenamiento Entrenamiento con Frankenstein Frankenstein Menú Vale Ese es Frank Luego tenemos al Fantasmilla Vale, me transformo, ¿eh? Ahora me transformo En el fantasma Del Mario Bros También parece Aquí para entrenar La pantalla Es la mitad Solo Cuidado el bicho ese Murciégalo ¡Ay, ay! La rana Eh Que soy un puto fantasma Hijos de puta ¿No? ¿Y? Teleport O algo ¡Hostia, que disparo! ¡Pumabrón! ¿Pero me voy arriba? ¡Ah, amigo! Ven aquí, rana No huyas Cobarde Me muere, tío La puta rana Me muere Ah, vale Que se queda dándole al botón ¡No, hombre! ¡Ah! Cago en Mira para allá Vamos, vamos, vamos Rápido Que lento que va Vale Vale Wolfman Mujer lobo Soy una mujer Lobo Toma Que te atizo Está guay Muy sencillo De Nintendo De 8 bits Podría ser O de 16 Pero bueno Hay variedad Venga, momia Eso hay que cogerlo, ¿no? Seguro ¿Cómo? ¡Ah! Vale, ya está Eh, witch Witch era una bruja Bruja fea Soy la bruja Vería Me río de tu puta cara Todo el día ¡Anda! ¡Uy! ¡No, hombre! Puta rana de mierda A ver, espérate Pero, hombre Siempre viene hacia mí Ya está Ya lo he visto Vampiro Vampire Un murciágalo Vino del campo Como... Como gorro, ¿no? Draculín, Draculón Puedo volar con mi capa A ver O sea, parece el bomb jack Esto sería un poco bomb jack Y como... No le puedo meter a la gente Toma, momia Oye, ¿voremos volar hasta allí? ¿No? O sea, pues yo debe... Te tiro un murciágalo Eh, hay que subirse allá arriba A cogerse eso No me paso ni el entrenamiento, men O sea... Ay, 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 ay Murciélagos para ti Vale ¿Y ahora qué? Uy, me pincho No ¿Y eso? ¡Vamos, hombre! Que tenía tiempo Venga Bien, me he pasado una Son entrenamientos de mierda Que no es para nada Santa ¿Pero cuántos personajes hay? Esto, eh Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo Santa Claus Navidad, navidad Toma un regalito, cabrón Toma Pero, tío ¿Cómo bajo por eso? ¡Ay, que son bombas! Vale, 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 vale Toma ¡Ay! Regalito Me cago en tu puta estampa ya Ey, ¿qué tiene otro regalo? Y no tengo nada A ver, a ver, a ver Dios mío El santa ni Ni salta ni nada Ni salta ni nada De lo gordo que está, loco Eh Snowman Oh Eh, eh, claro Eh, eh, eh Un muñeco de nieve Típico de navidad también Eh Eh Y te tiro bolas de nieve En la cara, tío Ya está Bien Habrá que romper algo Vale A ver, cabrón Joder Congelado y fue puta A ver, como No Pues ya me dirás ¡Ay! Como voto con el mando para abajo ¡Uh! No te puedo caer en la cabeza, ¿no? Vale Joder, eh Se ve Se ve pequeño, tío Tiene su rollo Pero ¡Hola! Se han descongelado, tío ¿Cómo era? El mando para abajo No me han dicho ¡Joder! Pero ¿por qué ahora no me sale? ¡Hombre! ¡Rru! Es difícil, eh Cogérselo todo No es fácil, men ¿Qué? ¿Pero por qué? Me ha atrapado yo solo No sé cómo salir de aquí Cuidado, eh A ver dónde pones el cubito Hay que hacerse una puta escalera ¡Hala! ¡Qué poco dura, colega! Está jodidillo esto, eh Ya me he rayado ¡Vámonos! ¡Dejadme salir, cabrones! No me va a ver Igual sí A ver, a ver A ver, a ver Este level no es tan fácil ya, eh ¡Oh! ¡No! Vale Luego tenemos al pingüino, eh De Gotham ¡Oh! ¡Pingüino! Otro que no salta una mierda Pero tiene doble salto ¡Dios mío! Tiene triple salto Ha muerto un mini pingüino Que había por allí ¡Oh! ¡Aranado! ¡Me cago la hostia! Sal por aquí ¡Ey! Es bastoncillo del pingüino de Gotham Eso, eh ¿Era qué? No entiendo, tío Ese pingüino, tío ¿Lo estoy llevando? ¿Esto es como los lemmings? ¿O que los tengo que llevar aquí? No entendió nada Cada personaje tiene su rollo diferente Oye, déjame bajar, cabrón Ahora no puedo Que no puedo bajar al agua ¿Y qué hago? No puedo volver para abajo ¿Hay que cogerse tres bastones? No, no Hold down and buy No tiene español No nos enteraremos ¡Hala, a la mierda! Bowwapa Esto no sé qué es, tío ¿Qué es una bowwapa? Hombre, aquí ya me muevo Que como un abuelo, ¿no? El bowwapa Pues el abuelo es duro, eh Que meto unos hachazos en la cara Que te espabilo de la vida, hombre El abuelo revienta Aquí esto ya no me lo puedo Vale, ¿dónde hay que ir? ¿Rumpo esto? Esto no ¿Y esto? ¿Por qué me atrapo? Ya no veo el camino, colega A ver, a ver Que esto rebota ¿Le da ahí? Bien Me voy a quedar ahí Cuidado, eh Esto está guapo Arriba le han puesto hasta el nombre, tío No sé Algunos Están más currados Unos escenarios que otros ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Ahora qué hago? Hasta aquí el día de hoy Me atrapo, eh, nene El abuelo no salta más Ni doble salto Ni mando pa' arriba Ni pa' abajo Pues no sé ¿Qué hago con el abuelo, tío? Allí no hay nada más Algo Algo no tenía que romper, imagino Vale Y nos queda Un perro Yerf Dog Este se parece también A ver Dios mío ¿Esto qué es? ¿Qué clase de perro de lao es este, nen? Es que es una puta cara de perro solo Tiro el aliento Hostia, me como la calabaza, eh Muy raro Y ahora ponemos alto pa' arriba, nen Pero, ¿qué? No, eh Se va complicando por momentos Vale Sin calabaza salto y llego hasta arriba La calabaza la dejamos ahí No A ver Muy bien, se acabó Custom Seats Incluye todas O Las que no he jugado nunca La tal Todas, todas Por ranking Por dificultad Por dificultad Que sean más fáciles las de arriba Bueno, ahí están las estrellas No sé la dificultad ¿Qué coño es? Me parece que está Arriba puesto las más difíciles, ¿no? Muy mal Tendría que ir a la última pantalla Si no 249 Pero como me las pone todas Si Por dificultad A ver No me puedo ir a la última pantalla De manera rápida Nada, da igual Eh También la podemos ordenar De otra manera Si no Imposibility To A ver La vamos a ordenar Por las más jugadas Supongo que las primeras Son las más jugadas Course Shorts Ahí va Pero, ¿qué es esto? Me habéis reventado el orto ¿Qué es esto, güey? Con el fantasma, ¿vale? Por dos, llave Uh Esto es muy largo, ¿eh? En un cuadradito de pantalla Te la pueden liar Parda Lo que hay aquí que hacer, chaval ¿Ahora qué? Nada Ustras Eh Tío Esto tiene su rollo, ¿eh? Está abierto por aquí Mira para abajo Ah, no Que está esto ¡Hala! Hay una llave ahí debajo, ¿vale? ¡Hala, tío! ¡Hala, hala! Esto tiene su puto rollo, ¿eh, Nen? Está abierto por aquí arriba Espérate Claro, pero es que hay cajas Tocándome los cojones Para que no suba Aquí Y hay otra caja allí Buah Pues ya me Ya me ha atascado No está mal la música y eso, ¿eh? Pero hay unos niveles aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es fácil? No, tío Download and copy Tal Esto no es fácil Claro, son las más jugadas No las más fáciles Mmm, vale Team building ¿Esto qué? ¿Operativo o qué? ¿Cómo? Buah Pero qué locura, chavales ¿Sabes cuándo? Llevamos a varios personajes a la vez No, a tres personajes a la vez Tengo todavía resacas Desde hace un par de días Me ha explotado la cabeza Eh, me parece que tiene que tener El rango este de los fantasmillas Como este que tenga poco, ¿vale? Estos son dos y medio O sea, medio rango de dificultad Medio rango de dificultad Ya manejamos dos personas a la vez A ver Ven, hombre, ven ¿Cuál estás, él? Pero, hombre Puta locura Pero, pero Esto es medio grado de dificultad, loco Pero si no tengo ni pute De qué hay que hacer aquí Ay, cuando paso para acá Ya no me transformo Solo me transformo allí ¿Pero qué dices, tío? Y me he cargado al otro La bruja esta Con cara de Atari Ahora lo he dejado cerrado Y ahora como A ver Frankenstein, rompe eso Coño No puede Frankenstein, sal de aquí A mí no me jodas, nena Eso no era lo más fácil ¿Cómo así eso fácil? Joder A ver Uno que tenga menos de dos Así que juego Un saludo Un saludo pero la dificultad es que no podemos esta es la de ahora si tío super rara esta un Frankenstein y una bruja se iban a donde que iban a hacer un Frankenstein y una bruja anda la mierda a ver dificultades que no sean muy excesivas Dungeon Hero mira va vámonos hostia te transformas en elfo este no salía en el entrenamiento tío espera a ver si no soy capaz de abrir ni la rejilla es tan en te puse una bomba tío y todo y no he salgado de aquí ah para acá y había un agujero Dios mío que soy un puto elfo y hago daño que hago en la puta pero esto que es no me me como mi trampa wey vale ya hay doble salto pero es que esto no es fácil eh vamos a dar un poquito más un poquito más pero es que no me pasó ni una no son mi tipo de juego vale pero bueno como barato está bien contenido pero esto que es como voy a llevar a todos estos a la vez tío ay espera a ver y eso es nivel 3 yo no lo entiendo supone que esta es más difícil este es más difícil un poco más a ver no es fácil eh o sea el juego dice mira se va a ver a los 8 bits pero te vas a cagar un poco vale te vas a cagar un poco para pasártelas te vas a cagar ya no puedes ya está ya no puedes me pone nervioso esto me pone nervioso no puedo a ver no fácil este hijo puta tío esta tiene dificultad 5 te imagino que esto es la dificultad seguro y tienes que manejar a varios a la vez es una vamos a empezar lol bueno eh a moverte la neurona va va a moverte la neurona wey está claro es bocicastel dame una muy fácil mira esta solo tiene digamos dificultad 2 santa claus dios mio el gordo no se puede coger que no te coges ni las botas tío uy ay ah pero me cago es que va por mi la mierda pero pero bueno pues es un juego diferente la verdad ahí sale los personajillos ahí no salen todos eh me ha salido el duende ese que no entendió yo no lo entiendo pero cuando dicen que algo es fácil debería de ser más fácil el duende el duende mola eh mira la vuelta que tenemos que dar verás tú joder decides que tiene un retraso para volver a disparar lo que es fácil a mi no me lo padecen me ha dado un estornudo y todo tío el susto es que no veo manera será que tengo sueño y por eso no me lo paso tío es por el sueño la bruja la bruja ocho mil esqueletos debajo de mi hijos de puta a ver si claro te salto en la cara no este es el de antes gilipollas es el de antes y no me lo paso tío 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 pero bueno es que ese es duro eh que es esto hay que aprender como se pasan las cosas aquí ahora de toda la cara gilipollas hay que aprenderse los terrenos las texturas como cada una tío unas son se atraviesan otras no ni puta idea nen ya no sé ni cuál he puesto detalles tenemos detalles para verlo más claro imposibilidad dos de tres eso cuanto más bajo mejor ¿no? pero he puesto la misma de antes otra vez lo siento el papá noel es muy corki es muy corki es como un puto globo pero que pesa como si tuviera plomo dentro intentarlo son retos son retos buenos hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a yeah comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito la música está bien no se repite en principio parece adiós lo que sea no se repite Gracias.